Bueno, desde ya colaborar con todo lo que pueda hacerse por la gestión del deporte y el automovilismo en especial y contar mis experiencias. Y un poco por vos, Pablo, que me hablaste mucho ya el año pasado, una vez no pude estar. Y para mí es un placer colaborar con vos por todo lo que siempre hemos tenido, la relación que hemos tenido a lo largo de este tiempo en el cual compartimos el automovilismo argentino.